en el teléfono. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jorge Luis Martínez y hoy les voy a hablar acerca de lo que es el tórax de los insectos. Bueno, principalmente el tórax es la región del cuerpo de los insectos intuada entre la cabeza y el abdomen. Como podemos observar en esta imagen sería el área coloreada, que sería desde el color rosado hasta el color verde. Cada segmento presenta un par de patas y las alas, si están presentes en los insectos, se sitúan por partes en el meso y metatórax, o sea en las segundas partes en el mesotórax y el metatórax, segunda y tercera parte. El tórax es la región del cuerpo de los insectos especializada en el desplazamiento por las patas y las alas, tal y como les estaba comentando de que en esta zona se sitúan las alas y las patas. Por lo tanto, es el área que sirve para desplazarse. Principalmente el tórax está formado por tres segmentos, como pueden ver en la imagen. El prototórax, que sería el primer segmento, está protegido por un gran pronoto que se extiende desde el cuello en el lado anterior para cubrir el mesotórax y la mayor parte del metatórax en el lado posterior. Así como cubrir la pleura en el prototórax, el pronoto que puede ser simple en estructura y pequeño en comparación con la otra nota. Pero en los escarabajos, por ejemplo, o en las matis, o algunos ortópteros, el pronoto está expandido y en las cucarachas se forma un escudo que cubre parte de la cabeza y el mesotórax. La segunda parte, que es el mesotórax, es el segmento del tórax de los insectos. Sus principales escritos son el mesótono, como pueden ver en esta otra, en esta otra diapositiva. Perdón, permítame que le ayude, permítame que le ayude. Tanto en el tórax como en el abdomen, podemos diferenciar tres partes en cada uno de los segmentos. La parte superior que se llama noto o notum, la parte inferior que se llama esterno o esternum, y la parte media, ubicado a ambos lados del cuerpo del insecto, que normalmente es de naturaleza membranosa, que se llama pleuro o pleura. Con eso nos diferenciamos. Y él estaba hablando ya de algunas palabras compuestas. Si decimos que las partes del tórax, o los tres segmentos que compone el tórax del insecto es protórax, mesotórax y metatórax. Normalmente el meso y metatórax tiene cada uno un par de alas. Y como los tres segmentos del tórax tiene también un par de patas cada segmento, entonces ahí están seis patas y el segundo y tercer segmento tiene un par de alas. Normalmente el meso y metatórax son más grandes porque alojan mayor cantidad de músculos. Los músculos de las patas y los músculos de las alas. Y algunos, tal vez ustedes leen alguna información sobre entomología, le van a decir que la unión del meso y metatórax se le llama terotórax, o sea, p-terotórax. Y hay veces que en algunas llaves o claves de clasificación taxonómica, se pueden observar algunas palabras compuestas. Por ejemplo, pronoto o pronotum. Pro significa protórax. Noto, la parte superior de ese segmento del protórax. Y así lo tienen esas llaves de clasificación taxonómica. El pronotum, por ejemplo, es rectangular. El pronotum es triangular. O el pronotum es alargado. Y ustedes se van a dirigir exclusivamente a esa parte superior del cuerpo. Los insectos ya no van a ver todas las partes de los tres segmentos torácicos, sino que solo la parte del primer segmento torácico. Dicen mesopleura. Mesopleura significa la parte lateral de mesotórax. Metasterno. Significa la parte inferior del segmento del metatórax. A eso se refiere. Pero yo creí que era conveniente aclarar esto para cuando están, si están hablando de palabras compuestas. Bueno, sigamos. Que siga el expositor. Muchas gracias, ingeniero. Para ser sincero, esa información no la tenía. Bueno, continuando con el mesotórax. Es el segundo de los tres segmentos del tórax de los insectos. Su principal esclerito son el mesótono, como nos había hablado el ingeniero. Este, el mesoterno. que está en el área ventral. Está leyendo mal. Lea bien. Mesonoto, dice. Sí, no, perdón. El mesótono. Mesótono tampoco. Mesótono. Perdón, perdón. Mesonoto. El área dorsal, el mesoterno, se encuentra en el área ventral. Y las mesopleuras, que se encuentran en las áreas laterales. Correcto. A ambos lados. Así es. El mesotórax lleva el segundo par de patas, como pueden ver en la imagen. Y... Y también contiene el primer par de alas. Correcto. En los insectos de terigotos. En algunos órdenes, como los dípteros, los simenópteros y los lepidópteros, el mesótono está hipertrofiado. Y su porción anterior, llamada mesocutum, o simplemente escutum, forma la mayor parte de la superficie dorsal del tórax. Fíjense bien. Es que también aquí hay algunas palabras que se utilizan. Dicen, el insecto, la clase insecta o hexápoda. Y tiene su clase. Su clase apterigota, o sea, de los insectos ápteros, que son protura, tizanura y colémbola. Esos insectos jamás, ninguna de las especies ha tenido alas. Y los terigotos, él habló de los terigotos. Los terigotos, empieza con P, P-terigoto. Los terigotos, esos insectos, significa que tienen alas, o que por lo menos sus antepasados sí tenían alas. Y hay 23 órdenes según la clasificación taxonómica de Henry Comstock, que es un taxónomo estadounidense. Lógicamente, en la anterior exposición se dijo que había 29 órdenes. 29 órdenes, eso depende de qué taxónomo lo diga. Hay algunos que sacan hasta 33 órdenes, pero eso también depende de quién lo diga. Nosotros estamos siguiendo a este taxónomo estadounidense, John Henry Comstock, porque es el que tenemos más cercano aquí, mientras que los europeos sacan mucho más órdenes. Y no es que existan más insectos, sino que lo que hacen, por ejemplo, de ortóctera, hay unas familias que se considera orden ortóctera con mántides, por ejemplo. Entonces, esas familias mántides le elevan a grado de orden. Familia locustide lo pueden elevar a orden y así se van formando más órdenes. Entonces, no se vayan a dejar sorprender de que son tantos órdenes y por ahí hay diferencias, dependiendo de los taxónomos. Entonces, a eso se refiere cuando se les dice apterigota, que no tienen alas, y terigota que tienen alas, aunque en la actualidad hay órdenes de los terigota que en la actualidad ninguna de la especie tiene alas, pero están dentro de terigota porque sí hay estudios que indican que sus antepasados sí tuvieron alas. Y en la actualidad las especies que existen están apteras, eso lo hicieron por evolución. O sea, por ejemplo, los piojos, piojos humanos, los piojos que atacan humanos no tienen alas, las perdieron. Las pulgas también son terigotas y no tienen alas. Los termites ecomegenes, en la actualidad la mayor parte de su vida los termites ecomegenes no tienen alas. Sin embargo, echan alas en el vuelo nupcial para poder hacer otro nido. Pero una vez que se han apareado y caen al suelo para poder hacer otro nido, entonces se desprenden de ellas y viven sin sus alas. Entonces, a eso se refiere. Yo quería aclarar eso porque ya hay varios que han dicho de terigotas o apterigotas y que tengan ustedes ya una idea más clara de a qué se refiere. Bueno, continuemos. Gracias. Bueno, como les decimos, en estos órdenes forman parte de la superficie dorsal del tórax. Típicamente hay un pequeño esclerito unido al mesótono, a la que se le denomina tegula, que cubre la base de las alas. En los coliópteros, el mesótono es apenas visible como un pequeño triángulo, tal y como lo había dicho el ingeniero, entre las bases de los elitos, denominado escútelo o escudete. Ahora continúa la siguiente parte, la cual es la metatórax. Este es el último de los tres segmentos del tórax y de los insectos. Sus principales escleritos son el metanoto en la parte dorsal, el metasterno en la parte ventral y las metapleuras en las partes laterales. Lleva el tercer par de patas y en los insectos terigotos, el segundo par de alas. Metatoráxicas, el segundo par de alas metatorásicas. En los dípteros, las alas metatorásicas están reducidas a alterios y en algunas especies de coliópteras están reducidas o atrofiadas por completo. En los himenópteros apócritos, el primer segmento abdominal está fusionado al metatórax, formando una única estructura denominada propodeo, que es la, por ejemplo, en las avispas se puede observar eso y es la cintura. Y también se encuentran las hormigas, que es la parte con la que se une al abdomen. Tal y como había dicho el ingeniero anteriormente, los segmentos típicos se pueden, pueden ser entre zonas, que en la dorsal o tergo, que en el tórax recibe el específico, el específico denoto, la ventral o esternón y las laterales, pleuras o pleurones, que es en las que se encuentran las inserciones de las patas y las alas. Ahora, ingeniero, continuaré con la siguiente parte de la exposición, que son las patas. Principalmente, las patas están ubicadas a los lados del tórax, en cada una de las subregiones del tórax, por lo tanto, hay tres pares de patas. Cada pata se subdivide en seis regiones, las cuales pueden presentar modificaciones dependiendo de la función particular que desempeñen. La descripción de las partes de una pata generalizada es la siguiente. El segmento más próximo a la articulación es la coxa, que como pueden observar ahí en la imagen, luego le sigue un segmento generalmente pequeño llamado trocánter. El fémur se ubica a continuación y habitualmente es el segmento más grande. Luego le sigue la tibia, que es generalmente larga, delgada y armada con espinas. El tarso y pretarso son los segmentos más distales o más distantes. El tarso puede estar subdividido y el pretarso, por lo general, posee dos garras o uñas. Estas patas también, dependiendo de sus modificaciones, pueden servir para distintas actividades, que pueden ser ambulatorias, cavadoras, nadadoras, rectoras o convenzoras, saltadoras, colectoras y colgantes. En esta imagen podemos encontrar lo que serían las patas, que son las patas comunes usadas para caminar y sujetarse a distintas superficies. Por medio de esta, por ejemplo, las cucarachas pueden caminar en las paredes. También se encuentran... Bueno, permítame que esta no iba ahí. Disculpen. También se encuentran las natatorias, que generalmente corresponden a las patas posteriores de los insectos acuáticos. Estas presentan modificaciones en la tibia y el tarso, de manera que forman una paleta. Y generalmente está llena de pelos. También existen las patas excavadoras. Generalmente corresponden al primer par de patas de los insectos que viven en el suelo. Las tibias de estas patas están ensanchadas y poseen dientes. Esto les ayuda a excavar. Luego tenemos las patas saltadoras. Este tipo de patas posee el fémur agrandado y contiene grandes músculos, como pueden ver en la imagen. En insectos saltadores, generalmente corresponden a las patas posteriores. O el último par de patas. Y también tenemos las patas saltadoras, como para agarrar. Estas patas generalmente son las, son del, son el primer par de patas y sirven para, a los insectos les sirve para prensar o para sujetar presas y alimentarse. Estas patas, por ejemplo, al juntarlas el insecto, encaja el fémur con la tibia y el tarso. Típicamente son patas grandes y ubicadas en la parte anterior del cuerpo, como les había mencionado, son las primeras. Y también se, también se encuentran las patas colectoras, que en este caso sería, por ejemplo, en los, en las abejas, que son patas que presentan himenópteros, que visitan flores y transportan polen. En ellos la tibia y parte del tercer par de patas están ensanchadas y poseen muchos pelos. Además, normalmente son un poco más pequeñas que las patas de los otros insectos. Y con esto terminaría mi presentación. Abdomen, y miramos en este momento apéndices del tora, que son las patas y las alas. Y miramos modificaciones de patas. En las modificaciones de patas es bueno que ustedes reconozcan que hay modificaciones en las patas anteriores. Que esas son, por ejemplo, la raptora, rapazo raptora, que tiene la mantis. Entonces, la excavadora o fosoria, que tiene el alacrán cebollero, que le llaman, ese grío, que se alimenta de raíces. Lógicamente, si se alimenta de raíces, tiene que cavar para poder ingresar por debajo de la superficie del suelo y llegar a las raíces. Pero también hay modificaciones de patas posteriores. Ya dijeron la saltatoria, por ejemplo, las nadadoras, que tienen como una especie de remos. Y la de la abeja, que es la colectora. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros para poder clasificar insectos. Pero también hay modificaciones de las alas. Que con las modificaciones de las alas, podemos diferenciar grupos de insectos. Por ejemplo, las alas. Bueno, pero alguien va a hablar sobre alas, no me la quisiera adelantar. O sea, sigue la modificación. Bien, podemos diferenciar grupos de insectos. Así es que, sí, pregunta. No, es que se me estaba escapando esta diapositiva, por ejemplo, que en cuanto a la fórmula tarsal. Que esta fórmula simplemente consiste en el número de segmentos que contienen los tarsos. Que, por ejemplo, como pueden ver, son tres números. Y comienza con las patas delanteras, luego las patas medias y las patas traseras. Como pueden observar. Entonces, simplemente era eso lo que se me estaba escapando. Sí, sí, pero está muy bien. Y usted sí le entendió, otros no le entendieron. La fórmula tarsal también se utiliza en las llaves de clasificación taxonómica. Le dice fórmula tarsal 443. ¿Qué significa fórmula tarsal 443? Que tiene cuatro tarsos o segmentos en el pulvíos tarsales, por ejemplo, en el tarso. Cuatro segmentos tarsales. En el primer par de patas, o sea, patas del protórax. Cuatro tarsómeros o segmentos en el mesotórax. Y solamente tiene tres segmentos en el metatórax. A eso se refiere la fórmula tarsal. El primer número, como lo dijo el expositor, corresponde al primer par de patas. El de en medio corresponde a las patas medias. Y el último corresponde al tercer par de patas. El que está, el segmento del tórax que está unido al abdomen. Entonces, eso también es importante. Porque fíjense que hay casos, por ejemplo, de algunas chinches que se parecen en tamaño, color. Y algunas son depredadoras y otras son fitófagas. Y solamente se diferencian por la, por esa fórmula tarsal. Por eso es importante que ustedes tengan claro para qué se utiliza esa fórmula tarsal. Yo no sé cómo estamos con el tiempo. Ahorita tenemos nueve minutos. Secciones. ¿Cuáles? En el caso de los insectos, bueno, todos los insectos poseen tres pares de patas o hay excepciones. No, todos. Todos. Por eso se llama clase insecta o hexápoda. Hexa seis o las patas. Todos tienen seis patas. Tres pares de patas. Todos. Entonces, lo único que varía son, por ejemplo, el número de alas, ¿verdad? Aquellos insectos que solamente tienen rudimentos de alas, que no les sirven para volar. Entonces, bueno, pero está bien. Tenemos tiempo para más preguntas. ¿Alguien tiene otra duda? Ingeniero, y en el caso de los insectos que tienen el protórax más desarrollado, ¿qué función tiene? ¿El protórax más desarrollado? Bueno, eso lo leí ahí en el libro, que le podía llegar hasta la broma. No, eso depende. Si son patas ambulatorias, cuando tienen patas ambulatorias, o en el caso de mantis religiosa, por ejemplo, que tiene el primer par de patas modificados y normalmente más agrandadas, o en el caso del grío topo, que le llaman, que tienen bastantes, en este caso, músculos, para poder hacer que funcionen las patas para acabar. Entonces, ahí sí, es muy probable que el cemento de tanto de, en este caso, el protórax, tenga bastante desarrollado. Pero, en la mayoría de insectos, el protórax es mucho más pequeño que el meso y metatórax, porque no tienen alas. Al menos, en esas modificaciones de patas, del primer par de patas, ahí sí, necesita tener buena cantidad de músculos, porque esas patas son más agrandadas, porque cumplen una función específica. Ya sea para capturar presas, en caso de patas rapaz o raptora, o fosoria, o cavadora, en el caso del grío topo, que le estoy diciendo. Entonces, sí pueden haber modificaciones, pero eso depende de las especies. Pero, repito, generalmente, ese protórax es pequeño, en la mayoría de las especies, porque solo tiene ese primer par de patas. Pero, y en insectos alados, siempre el meso y el metatórax están mucho más desarrollados, porque, lógicamente, ahí ya hay músculos que le van a dar movimiento, tanto a las patas como a las alas. Hipertrofiado. Hipertrofiado, mesótono. Mesótono hipertrofiado, sí. Hipertrofiado, tal vez. Es que el compañero lo mencionó, y me llamó la atención. ¿Quién lo mencionó? El compañero. ¿Quién lo mencionó? El compañero que está exponiendo. Bueno, y más bien, que nos diga él. ¿Qué dice el expositor? Principalmente una hipertrofia, como se puede conocer, son... Son, este, de mal desarrollo de... No, perdón. Desarrollo de músculos, por ejemplo, de musculatura. O sea, el crecimiento. ¿Cómo le llaman a eso? Mesótono. Es que la palabra no me suena bien, mesótono. ¿Cómo es? Es que la palabra no... Es una palabra compuesta. Mesonotum. Es mesótono, no. Es mesonoto. O mesonotum. Mesonoto o mesonotum se refiere a la parte posterior, a la parte superior de ese segmento del mesotórax. Pero puede estar bien desarrollado. Y en el mesotórax, ustedes saben que en insectos alados, generalmente, ahí está el primer par de alas. Que esas alas, pues normalmente son bien desarrolladas. Entonces, ahí puede estar más agrandado el mesonotum que el metanotum. Porque en el metanotum también hay alas, pero las alas pueden estar... Son generalmente membranosas, que ahí es donde se ocupan también para volar. Entonces, pueden haber diferencias dependiendo de las especies. Pero es bueno que aclaremos esas palabras compuestas. Es mesonotum, metanotum, pronotum. En la parte inferior, proexterno, mesoexterno y metaexterno. Y lo de la parte lateral, pleura, dijimos. Propleura, por ejemplo, del protórax. Entonces, es bueno que tengan claras esas palabras compuestas. Pero cuando le ponen otras cosas, entonces ahí ya lo pierden a uno. Porque no están formando bien esas palabras compuestas. ¿Qué me dice Fon de Yaudi? iPhone de Yaudi. Ese apellido no lo tengo aquí. Fíjense, iPhone de Yaudi. Yo tengo a Perdomo, pero yo... Fon de Yaudi, no sé. ¿Qué me dice esa pregunta sobre el tema? Disculpa, ingeniero, que es que la vez que me hace conectar ha sido con la computadora. Ahorita estoy con el teléfono. Ajá, ya. Bueno, comentarios sobre eso. Es una broma que le hago para ver si puede cambiar. iPhone, entonces está con el teléfono ahorita. Dígame, ¿algún comentario o pregunta sobre el tema? No, mi pregunta sería si qué, por ejemplo, qué familia no tendrían alas. ¿Qué familias? Ah, no, eso es ya parte sistemática. No tienen alas. Bueno, ya les mencioné, piojos. Y inclusive no son familias, más bien son órdenes. Orden anoplura. Orden isóptera. Los comegéneros permiten. Ingeniero, pero antes sí tenían alas. Sifonátera. ¿Ah? Pero antes sí tenían alas, porque usted dijo que las fueron perdiendo. Sí, en la actualidad no pertenecen a su clase terigota, que es de los que tienen alas, pero sus antepasados sí tuvieron, pero en la actualidad no tienen. Y los anoplura, los sifonátera, que pertenecen a las pulgas, hay varias familias y todas esas familias no tienen alas. En la actualidad, los antepasados, pero está bueno, está bueno que aclaren dudas, porque se ha hablado de aquí de los que, ápteros, alados y braquíteros. Es bueno que estén pendientes de eso. Yo miro que solo falta un minuto y medio, entonces nos conectamos dentro, ahorita es 1 y 47, a las 2 de la tarde. A lo tanto.